Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la medicina natural y este video está dedicado excesivamente al jarabe pura todo, natural. Este es un jarabe o medicina natural que podemos preparar en casa con 5 ingredientes bases fácil de preparar y de fácil adquisición para cualquier cultura o cualquier país y con propiedades químicas y medicinales únicas en su clase. Son 5 ingredientes que vamos a utilizar en la preparación de este medicamento, esta medicina natural y podemos con esto curar y prevenir más de 10 enfermedades. Pero antes de comenzar, por favor suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores y empecemos. Empezamos describiendo las propiedades químicas y biológicas, además como las funciones medicinales de los 5 ingredientes básicos del jarabe a preparar. Iniciamos con la canela que tiene propiedades medicinales como un relajante, antiinflamatorio y también es un armante del dolor natural. Sus composiciones químicas o aportes de minerales y vitaminas principales son retinol o vitamina A, diamina o vitamina B1, riboflavina o vitamina B2, niacina o vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, vitamina K, y calcio, entre otros, además de que aporta bastante carbohidratos. Seguimos con la aloe vera o sábila, que es de uso medicinal. Sus principales usos medicinales son contra el estreñimiento, contra quemaduras, heridas, coagulación de la sangre, erupciones cutáneas, herpes labial o piel seca. Y también tiene evidencias con respecto que es efectivo al tratamiento de heridas y quemaduras, además de sus propiedades de disminuir los resfriados. Seguimos con la miel, que es la miel de abeja, que es obtenida de las cormenas y sus propiedades más destacables en cuanto a los usos medicinales, es que contiene bastante carbohidratos y proteínas. Es composición, sin embargo, el principal componente son carbohidratos en forma de monosacáridos, como fluctuosa y glucosa. Así mejora los glóbulos rojos en la sangre y la circulación de la misma. Es un disacárido, contiene disacáridos como maltosa, insomaltosa, maltuosa, sucrosa, turanosa y nigerosa. Estos ingredientes son responsables del dulce de la miel y contiene oligosacáridos, como la panosa, enzimas y como la amilasa, los peróxidos oxidazas, catalasa y fosforilasa ácida, además de contener aminoácidos y algunas vitaminas como la B, vitamina B, vitamina C, niacina, ácido fólico, minerales como el hierro y el zinc y tiene propiedades antioxidantes. Esto quiere decir que sus principales propiedades medicinales son reducir el colesterol y aumentar los glóbulos rojos en la sangre, por lo que es útil para los problemas de azúcar. Al contener ácido fólico, hierro, zinc y antioxidantes, tiene altas propiedades medicinales para mejorar los problemas de galtristi en los huesos, también utilizado para mejorar tanto la circulación sanguínea como la desnutrición en general. Entonces, esto quiere decir que puede ser útil contra resfriado, tos, dolor de garganta, mejorando la presión arterial, el colesterol, incrementa el nivel de insulina en el cuerpo. Por los daños causados por la arterioclerosis, mejora también el reumatismo, previene algunos tipos de cáncer, próstata, el cáncer de estómago y de colon, y también en ciertas complicaciones de diabetes y en el estrés y la depresión. En cuanto a la cebolla, la cebolla es aportador de fibra, por lo que ayuda a la regeneración de las células, contiene cantidades significativas de potasio, carcio y algunas vitaminas. Su composición principal es agua, un 89%, pero tiene glúcidos, lípidos, proteínas, fibra, carcio, magnesio, potasio, hierro, vitamina C, B1, B3, B6, B9 y vitamina E. Las propiedades medicinales de la cebolla principalmente son como regenerador de las células muertas o de la pared celular, también sí, como antioxidante, mejorando también la composición muscular del cuerpo en general, y además de sus aportes anti-resfriado contra la tos y la gripe en general. En cuanto al jengibre, sus composiciones son proteínas, diamina, vitamina B1, B2, B3, ácido pantetónico, vitamina B5, vitamina B6 y vitamina C. Este es un aportador importante de proteínas, calorías, vitamina C, vitamina B, además de magnesio y potasio y minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, fósforo y sodio. En general, estos ingredientes unidos son de suma importancia para la decocción de rizomas, que se trata para las infecciones gastrointestinales como cólico, diarrea, inapetencia, indigestión, flatulencia, náuseas, para infecciones respiratorias como amigdalitis, asma, bronquitis, catarro, fiebre, gripe, inflamación de garganta, pleuresia, resfrío, ronquera, tos, también para tratar la malaria, la gota, la dismenorrea y reumatismo y se aplica también como cataplasma y juguentos contra la cefalea, es un estimulante contra inflamaciones, tumores, reumatismo, úlcera y cáncer, dolor de muela, además de, tiene propiedades afrodisiacas, analgésicas, antihistamínica, antiséptica, antirusiva, aperitiva, aromática, astingente, carminativa, diafólica, digestiva, expectorante, rubefaciente, sudorífica, tónica, propiedades antioxidantes, anticoagulantes y, en general, nos sirve para más de 10 enfermedades o problemas relacionados con la salud. Lo único que debemos hacer es, tener 10 dientes de ajos, media libra de cebolla, una botella de miel de abeja, una rama de aloe vera o sábila pelada, el jugo de uno o dos limones y, el equivalente a una cucharada de canela molida, más un vaso de agua. Todo esto lo echamos en una licuadora y, una vez licuado, bien licuado, entonces, tomamos en ayuna, a diario, de media a una taza en la mañana en ayuna. Esto, debemos de hacerlo durante, al menos, 7 días y, a partir del primer momento, verán la mejoría. Esto ha sido todo en este video. Por favor, suscríbanse, denle me gusta, comenten y compartan para que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias. Es muy efectiva para problemas respiratorios, problemas de circulación y problemas de diabetes e inflamación. Gracias. Gracias. Gracias.